Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Un ex-policía de Virginia, Estados Unidos, murió durante un intercambio de disparos con oficiales de Riverside, California, mientras conducía su auto con un adolescente en la que habría engañado al establecer un vínculo a través de Internet. Austin Lee Edwards, de 28 años, era buscado por asesinar a la familia de la joven e incendiar su vivienda. De acuerdo con el reporte de la policía de Riverside, la investigación comenzó en la mañana del 25 de noviembre, cuando oficiales fueron enviados a chequear el estado de una joven que parecía angustiada al subir a un auto con un hombre. Instantes después fue recibido el aviso de un fuego en una vivienda, ubicada a metros de donde se originó la primera llamada. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.